Y ahora vamos con esta importante información del 20 al 28 de enero próximo se llevará a cabo en la ciudad de Álamos la edición número 38 del Festival Alfonso Ortiz Tirado con la participación de más de 700 artistas. Información completa con nuestra compañera Rosalba Huón. Con una inversión de 20 millones de pesos se anuncia la edición número 38 del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2023 que se llevará a cabo del 20 al 28 de enero en el pueblo mágico Álamos, Sonora esperando aproximadamente a 80 mil asistentes. Tenemos mucho interés en consolidar la tradición, el prestigio, el impacto de este evento cultural que distingue a Sonora en el ámbito nacional e internacional. El Festival de Canto Operístico más importante de México tendrá la participación de 411 artistas sonorenses, 29 artistas internacionales, 177 artistas de otros lugares de México y 96 artistas de pueblos originarios. Nos dimos a la tarea de hacer una curaduría como creo que nunca se había hecho. Se presentarán 91 conciertos de diferentes géneros en 12 escenarios, entre ellos el Palacio Municipal, Callejón del Templo, Museo Consumbrista de Sonora, La Alameda, Las Delicias, Noctamulario, Plaza de Armas y escenario infantil La Alameda. Abre el festival, ni más ni menos que Arturo Chacón, originario de Navojoa, Sonora, quien ha llegado a ser uno de los principales tenores, mejores tenores del mundo. También estarán en este escenario Eugenia Garza y la soprano Susana Zabaleta. En el Callejón del Templo, con la esencia de la música latina, llegará al pueblo La Santa Cecilia desde Los Ángeles, California. Estarán en esta edición son al talento joven en canto operístico 2023 para la soprano María Lee, el reconocimiento al mérito artístico y académico al músico Horacio Lagarda y la medalla Alfonso Ortiz Tirado 2023 para la soprano Lourdes Sanbrís. El presidente municipal, Víctor Manuel Valderrama Cárdenas, dijo que se ha estado trabajando en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura y con la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar el disfrute de las familias. Además que los prestadores de servicio tienen buenas expectativas. Alegre el sur de Sonora porque esto viene a mover también la economía. Creo que estamos muy contentos por esta cartelera. Uno de los objetivos más importantes del FAO 2023 es abrir espacio para los pueblos originarios, quienes tendrán representación con exposición y venta de arte, en el titulado Mercado de Arte de los Pueblos Originarios. Para Noticias Telemax, Rosalba Wong.